Hola a todos y bienvenidos un domingo más a la sección de Plantips. Hoy vamos a hablar de un tema muy cortito, pero que como me habéis preguntado mucho, prefiero sacarlo cuanto antes, porque además sé que os preocupa, sobre todo cuando no teníais esa información previamente. ¿Qué pasa con las plantas que hibernan? ¿Cuáles son? ¿Qué hacer con ellas? etc. Y muchas veces os surge esta duda, sobre todo cuando os dais cuenta a posteriori de que hay plantas que hibernan. Las plantas que tenemos en casa, normalmente las de interior, suelen ser de hoja perenne y no les suele pasar nada en invierno. Lo que suele pasar es como mucho es que ralentizan su crecimiento un montón, porque digamos que se paran, es como una época en la que hibernan, lo que pasa que sin necesidad de que se note nada por fuera, como mucho que crezcan despacio. ¿Qué pasa? Que hay otras plantas que normalmente son las que son de bulbo, que normalmente, y si todo va bien, insisto en normalmente, porque hay muchas veces que nos vamos a dar cuenta que estando dentro de casa, yo creo que al no estar en la propia naturaleza se desorientan un poco y no lo hacen, pero vemos que muchas de ellas por su propio pie empiezan a hibernar. ¿Cómo lo notamos? Y esto me lo preguntáis mucho, me decís, oye, es que tengo una alocasia que llevaba meses estupenda, perfecta, no he hecho nada con ella, no le he cambiado la frecuencia de riego, o sea, hay que decir que no, igual en invierno se la he parado un poco, pero no he hecho nada mal, no la he cambiado de sitio, la he estado fertilizando, estaba estupenda, y de repente, pum, me decís, está empezando a perder hojas y no puedo hacer nada, no lo puedo remediar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se me está muriendo? La respuesta es no, la respuesta es, se está echando a dormir, está empezando a hibernar, y en lugar de hacer como el resto de nuestras plantas, que es quedarse como están, paraditas, pues ellas empiezan a dejar morir las hojas, es otra manera de hibernar. No podemos hacer nada contra esto, de hecho, es más, yo os diría, yo, por ejemplo, he tenido una oxalis, la oxalis le pasan este tipo de cosas, o sea, es decir, en invierno lo normal es que descanse, y aunque a priori sea como una especie de disgusto, entre comillas, yo prefiero que lo hagan, me quedo más tranquila, porque pienso que si por naturaleza, yo sabéis que siempre me voy un poco a, oye, ¿qué le pasa en su vida real fuera de una maceta? Si en su vida normal ellas lo hacen, y lo hacen porque la naturaleza es sabia y probablemente lo necesiten, pues si dentro de mi casa lo hacen, que lo hagan. Por otro lado, yo no las suelo tampoco matar, o sea, quiero decir que a mí, en mi casa pasa de una forma bastante natural, me ha podido pasar, por ejemplo, con las caladium, que también les pasa, que alarguen un poco su vida. Ahora tengo, por ejemplo, una alocasia, que es que está estupenda y perfecta, y no hay manera de que se echa a dormir, pues no le voy a cortar las hojas, me da un poco de pena, pero normalmente me pasa que ellas empiezan a ponerse un poco pochas ya, y un poco la caladium, por ejemplo, la podía haber estirado, bueno, tenía ya la mayoría, un par de hojas bien, pero el resto ya me estaban pidiendo, por favor, descanso. Entonces, pues las corté. Siempre me preguntáis también, vale, y entonces, ¿qué hago con ella? Bueno, pues tenéis varias opciones. Lo que yo, por ejemplo, os publiqué en un vídeo anteriormente en Instagram TV, fue como guardar los bulbos de caladium. Al final es cortar los tallos, ya lo veréis en el vídeo, limpiar bien los bulbos, sacarlos de la tierra, ya os digo, dejarlos lo mejor posible, de, en cuanto a tierra y a impurezas, incluso cortarle las raíces, es decir, dejar el propio bulbo solamente, dejarlo secar para que no retenga mucha humedad, porque si no se puede pudrir durante 24 horas a prox, y una vez los habéis dejado secar uno o dos días, los metéis en una, lo vuestro, os podéis meter en una bolsa de papel, en un armario, sin luz, o los podéis meter también aquí, los mete en una caja con todo, pues metidos dentro de perlita, ¿vale? Directamente. Yo como tenía un montón de bulbos, pues no me daría el sueldo para perlita, así que los metí en un armario dentro de una bolsa de papel. Esa es una opción. Hay otra opción, mucho más sencilla, que directamente es, oye, tengo la maceta, veo que la planta se está quedando pocha, corto y paro los riegos. Los dejo, o sea, corto los tallos que se están muriendo, evidentemente, y paro los riegos. Los paro total. Yo tengo un montón de macetas aquí, que parece que están como para tirar, pero no, son macetas de alocasias, o incluso de una de las oxalis que tengo, que estaba enorme, y simplemente las tengo hibernando, con el bulbo dentro de la tierra. ¿Qué voy a hacer? Pues a partir de más o menos primavera, o finales de febrero, ya veré, empiezo a regar, y empiezo a regar de forma paulatina. No hace falta inundar de repente la planta, y empezar a regarla como si no hubiera un mañana. Se va empezando a regar de forma paulatina, como si la planta estuviera viva, en realidad, que en invierno la regamos menos, en primavera empezamos a regar un poco más, conforme viene el calor, y vais a ver que ella empieza a brotar. La magia. ¿Me ha pasado alguna vez que no haya vuelto a brotar? Sí, alguna vez no ha vuelto a brotar. No tengo muy claro, si es porque había muerto entonces, porque estaba hibernando, o porque yo me había cargado a la planta, también os lo digo. Pero si el bulbo está sano, y está bien, lo normal es que la planta vuelva a brotar ella sola. A veces nos da como miedo, ¿no? Joder, pero a mí me pasaba al principio, y no la voy a regar en todo el invierno, a veces le echaba flu flu, digo, no vaya a ser que... Está hibernando. En principio, la teoría dice que no necesita agua durante esa etapa. Y es más, al ser un bulbo, él mismo tiene agua retenida dentro, con lo cual, las pocas reservas que tenga, probablemente la naturaleza las haya diseñado así, para que aguante el invierno, y para que en primavera, con eso y un poquito de agua, tenga la fuerza para volver a brotar. ¿Vale? Con este tipo de plantas, como os digo, que hibernan, y que también os digo, que a veces os pasará, que no van a hibernar ellas solas. Es decir, de hecho, es lo que os decía, he estado, otro ejemplo, mi Oxalis grande, ha durado tres años, la tía, dale que te pego, todos los inviernos, estaba pletórica, como os digo, yo no la he cortado, ni la he obligado, estaba en casa, probablemente despistada, porque este no es su clima habitual, tan constante, y estaba bien. Y ha habido un año, que de repente, se echaba a dormir, y yo no he podido hacer nada por evitarlo, porque la estaba cuidando igual. Pues no pasa nada, se cortan las hojas que están ya muertas, para que no se pudran, y ahí la tengo, y en primavera la volveré a regar. Así que esto lo podéis aplicar, también con las alocasias en general, lo podéis aplicar con lo que os decía, con la Scaladium, que si queréis podéis ver el vídeo, de cómo he guardado los bulbos, y con algunas plantas más, si tenéis dudas, siempre mirad en, como os digo, en internet, a ver si es un bulbo, si les suele pasar esto en invierno, normalmente las páginas te lo dicen, y así sobre todo, eso os queda la conciencia muy tranquila, que porque muchas veces me decís, es que estoy haciendo todo lo que puedo hacer, y no puedo hacer nada, por evitar que la planta se muera. Pues hay veces que no se puede, porque este es su ciclo natural, y no pasa nada. ¿Vale? Así que espero que os haya servido. Besito. Besito.